Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver el taller La llamada de la muerte. Imagino que muchos os explicarán mucho la curiosidad del porqué de este título. Eso viene al final. Vamos a comenzar. Tenemos un pequeño índice con los siete puntos que vamos a ir explicando. Primero, de qué es esto. Ahí voy a espallar un poquito, voy a aburriros un poco sobre de qué va a ir el taller. Os voy a explicar la voz IP. Para aquellos que no conozcáis cuál es el término, os familiaricéis con lo que vamos a ver, ya que lo vamos a utilizar en todo el proceso. Hablaremos un poquito de los dispositivos IoT. En este caso vamos a utilizar una NanoPi, un dispositivo RP. Y vamos a utilizar también Arduino. Vamos a ver los dos sistemas. Luego montaremos una centralita telefónica. Vamos a utilizar Astérix. Y la vamos a instalar sobre el RP. Luego veremos un poquito de funcionamientos, comandos de scripts, de configuración. Y cómo vamos a jugar con esta centralita telefónica. Para poder ejecutar una serie de comandos y cositas que vamos a ver después. Luego en el punto 6 tenemos ya la llamada de la muerte. O sea, haremos la prueba de concepto para que veáis el funcionamiento. Y por último veremos unos consejos y unas contramedidas para saber cómo protegernos de este tipo de ataque. Pues nada, comenzamos. Esto es un taller de iniciación, como bien sabéis. Con lo cual no vamos a profundizar mucho en lo que es el tema técnico. Vamos a pasar todo un poquito por encima. Para que tanto aquellas personas que tengáis muchos conocimientos, como pocos, podáis seguir el taller. A cualquier sistema creado se le puede dar una función más allá para la que ha sido diseñada. Siendo ese en esencia el espíritu del hacker. Llevar la tecnología más allá. Saltar las barreras establecidas para ampliar el conocimiento y mejorar el futuro. Básicamente es la definición que yo tengo de lo que es ser hacker. ¿De acuerdo? Tenéis aquí un texto muy amplio, muy largo. Un hacker es una mente inquieta que exprime las tecnologías y medios que tiene a su alrededor, sean los que sean, para crear nuevos caminos, que den pie a otras nuevas tecnologías superiores a las actuales o simplemente para solucionar problemas como a nadie antes lo había hecho. Un hacker puede saber de programación, de diseño, de redes, de sistema, de electrónica, de física, de química, psicología. Uno puede ser hacker, sea cual sea su rama. Ser hacker es lo más. Y lo mejor es que puede ser cualquiera. Yo realmente el término hacker lo comparo a lo que más se aproxima en el mundo real a lo que sería un superhéroe. Los superhéroes sabemos que tienen superpoderes, no son reales, pues lo más parecido en el mundo real sería un hacker. Ahora viene cuando os aburro un ratito, ¿vale? Un poco de teoría. Vamos a comenzar con la voz IP. ¿Qué es la voz IP? El nombre ya lo dice, ¿no? Voz sobre IP, sobre el protocolo de Internet. Es el acrónimo sobre el protocolo de voz sobre Internet. Y esto básicamente simplemente lo que hace es que toda la tecnología que tenemos actualmente, a través de la cual funcionan las comunicaciones, ¿no? De datos, pues lo que es la voz convencional de toda la vida se ha convertido para que se pueda utilizar a través de la propia línea de datos, ¿de acuerdo? Estaban de toda la vida las líneas analógicas, como podéis ver este teléfono que tenemos aquí, con par de cobre. Esto no transmite datos, ¿de acuerdo? Hasta que se inventaron los modems. Pues a través de esto es con lo que vamos a controlar toda una centralidad telefónica, ¿de acuerdo? Bueno, ¿podemos utilizar los dispositivos analógicos? La respuesta es sí. O sea, dentro de la voz IP, vamos, si volvemos a la diapositiva anterior, básicamente para poder utilizarla necesitas o bien un teléfono IP, ¿no? Dedicado exclusivamente a ello, o un teléfono IP por software, ¿de acuerdo? Puedes tener un teléfono IP físico o puedes tener un programita, una aplicación instalada en tu ordenador o en tu smartphone que utilice el servicio. Por ejemplo, las llamadas de WhatsApp o las videollamadas de WhatsApp es voz IP. Los dispositivos antiguos. Cualquier dispositivo analógico, ahí tenéis varios ejemplos de teléfonos, el domo de toda la vida que seguramente alguno de vosotros, casi todos, tendréis en casa o lo habréis visto en algún momento. Un teléfono bastante, bastante antiguo y el de abajo del todo es el que tenemos aquí, ahora mismo, es este que podéis ver. Pues todos estos dispositivos se pueden seguir utilizando gracias a unos aparatitos que hacen la conversión de analógico a digital y de digital a analógico. Se pueden hacer de las dos maneras. Esto tiene una serie de puertos, tiene un puerto Ethernet, que es el que le da conexión a Internet o a la propia red y luego tiene las conexiones FXO o FXS, que son las de conversión de teléfono a digital o de línea a digital. ¿De acuerdo? O sea, una línea convencional de las de toda la vida, también se podría convertir al formato digital de voz IP para configurarlo en una centralita y poder utilizarlo de manera digital. Ahora vamos a ver un poquito los dispositivos IoT. Ni en ordenadores Pi. Los dispositivos Pi, que es como los conocemos todos, son ordenadores de placa única o simple, tal cual en cualquier descripción que podáis buscar en Internet vais a encontrar siempre ese párrafo que tenemos aquí. Vale, inicialmente, lo que es el proyecto de Raspberry Pi, que fueron los que iniciaron este tipo de dispositivos, básicamente lo crearon para la enseñanza, para que un dispositivo baratito se pudiera utilizar para enseñar informática y programación en institutos, en colegios y demás. Pero resulta que esto se ha extendido muchísimo, sobre todo en el mundo hacking, en proyectos maker, trabajos de robótica, o sea, que ha ido más allá de lo que se fue inicialmente creado el aparatito. ¿Qué ha ocurrido? Que además de Raspberry, pues han salido tropecientos mil fabricantes. Cada uno ha inventado su propia versión. Tenemos Orange Pi, tenemos Nano Pi, tenemos Banana Pi. O sea, si buscáis por el término, encontraréis un montón. Cada uno tiene sus propias características, cambian diseños, cambian tipo de procesador, cambian velocidades de memoria RAM y demás. Yo, precisamente, el que he elegido es un modelo de Nano Pi, Nano Pi Neo 2, básicamente que es el que tenéis aquí abajo. La plaquita Nano Pi es la que tenéis arriba, la que podéis ver. Y el aparatito es un poco más grande que una nuez, lo podéis ver aquí. Básicamente, es una carcasa de aluminio, tiene bastante potencia. Tened en cuenta que el aparatito, aunque sea así de pequeñito, dispone de un giga de memoria RAM, de DR3. Y lo que es la toma de Ethernet es de un giga. O sea, que para todos estos experimentos y estas cositas que vamos a hacer, el aparato es más que sobrado, tiene potencia suficiente. Bueno, aquí tenemos el esquema de, precisamente, de esta placa, de la Nano Pi. Tened en cuenta que todas estas plaquitas tienen un montón de conexiones, que son las que podemos utilizar en nuestros proyectos. Veréis que tiene el lector de tarjetas, tiene una serie de entradas y salidas GPIO, que son las que utilizamos para enviar o recibir información al dispositivo. En esos pines GPIO, de los que estamos hablando, por ejemplo, lo que es la carcasa que estamos viendo, veréis que lleva un display donde se pueden visualizar y ejecutar distintas cosas. Y además lleva tres botones. ¿De acuerdo? Pues tanto la imagen de ese display como la utilidad y el funcionamiento de esos botones los programamos a través de esos pines GPIO. Igualmente que aquí estoy utilizando lo que es el display y los botones, realmente en esos pines GPIO podrías conectar cualquier cosa. ¿Vale? Podemos conectar, pues no sé, podríamos utilizar, si lo vemos aquí, ejemplo de uso, directamente podríamos conectar un LED. Y a través de este pequeño script que podéis ver, pues podríamos encender y apagar ese LED. O podríamos conectar un relé, o podríamos conectarlo a un sistema domótico y directamente desde el propio aparatito, pues con un poquito de programación, pues podríamos encender y apagar las luces que ha pasado aquí. Vale, el cable que vaya. Ahora, muy bien, perdonad, ¿eh? Podríamos conectar cualquier dispositivo, una cámara, por ejemplo, hay muchos proyectos que lo que hacen es directamente en estos pines GPIO, pues conectan una camarita y la utilizan, pues para sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento facial, o sea, con esto pues se hace muchos proyectos, ¿eh? Bueno, si alguno de vosotros sabéis de programación, sabéis programar, veréis que este script es súper sencillito, ¿eh? O sea, directamente arriba, hacemos VLED.py, abrimos el editor V para poder escribir el script, y ya sabéis que tiene muy poquitas líneas, ¿eh? Simplemente importamos lo que son las bibliotecas de reconocimiento de la propia placa, ¿vale? Que son las RPI.GPIO. Hacemos una importación del módulo time, y luego tenemos, bueno, creamos una variable donde establecemos el número de pin que vamos a utilizar, ¿vale? Si podéis ver abajo, a la izquierda, ¿no? Veréis que necesitamos, por ejemplo, para controlar ese LED, se necesitan tres pines, lo que es la alimentación, que sería el pin V, que la vamos a sacar por el pin GPIO4, G, que es la masa, ¿no? El negativo de esa alimentación, que sería el pin 6, y el pin 7 es donde vamos a enviar el comando de encender o apagar el LED, o sea, básicamente el interruptor. Y lo que es la programación, pues simplemente creamos un bucle donde estamos esperando el comando, ¿no? Hacemos un tiempo de espera, bueno, aquí realmente los comandos están programados en el script más adelante. Aquí simplemente estamos haciendo un bucle en el cual con un tiempo de espera de un segundo el LED se enciende y se apaga. O sea, sería básicamente la programación de un intermitente, ¿no? Una vez lo ejecutamos, se enciende y se apaga y está así continuamente hasta que cancelemos el script. Bueno, lo de abajo, si sabéis programación, ya sabéis lo que es. Simplemente le añadimos una vez creado y guardado el script, le añadimos los permisos de ejecución y posteriormente abajo lo ejecutamos con punto barra. Vale. Horusbox. Imagino que muchos habréis venido precisamente al taller a raíz de las publicaciones que hemos hecho de Horusbox. Horusbox es simplemente este aparatito en Anopy en la cual hemos implementado las herramientas que vienen con Kali Linux y hemos creado un pequeño dispositivo de bolsillo que puede ser utilizado para Pentesting. ¿De acuerdo? Ahí sí veis un poquito el detalle de la explicación que tenemos en la diapositiva. Aparte de estas herramientas que como evidentemente con cualquier sistema Linux pues podrías acceder por SSH y trabajar con ellas, hemos implementado directamente en el aparato las funcionalidades en lo que sería el control de los botones. Igual que podríamos, por ejemplo, haber programado un dispositivo MP3 y de los tres botoncitos pues uno sería el play, pause y pasar de canción o subir y bajar volumen. Bien, en este caso hemos realizado una programación a través de la cual podemos elegir si queremos hacer un escaneo de red, el tipo de escaneo, si es sencillo, si es rápido, si es profundo. Podemos hacer un TCP-DAM a través del cual podemos hacer recoger todos los paquetes del tráfico de la red a la que estemos conectados. Tenemos una exportación a través de los puertos USB. A través del menú podemos elegir que hagamos una exportación al disco de toda la información que va recopilando. Por ejemplo, si le conectáramos un disco externo. Bueno, y ahí en la foto como podéis ver hay un pequeño ejemplo de cómo lo he llegado a utilizar en algún momento. Es una batería, un powerbank al cual está conectado el dispositivo NanoPi, un teléfono móvil con acceso SSH conectado directamente a la propia NanoPi y el aparatito que hay a la izquierda es un repetidor Wi-Fi que realmente es un disco duro en una memoria USB. Lo que pasa es una cosa que incluye un servidor Wi-Fi. ¿Me acuerdo? Entonces, hace servicio Wi-Fi y se conectan tanto la RP como el teléfono móvil y ya estarían interconectados entre sí. Y una vez hecho eso ya podrías empezar a trabajar, hacer escáner de redes o el trabajo que necesites hacer o en el pentesting que te hayan encargado. Es una manera, por ejemplo, muy disimulada de si en algún sitio no quieres o no necesitas o no deben de saber que estás haciendo eso, por ejemplo, los trabajadores de una empresa y quieres pasar desapercibido, pues bueno, todo el cacharrito pues te lo echas al bolsillo y tú estarías trabajando con tu teléfono móvil. ¿Quién iba a sospechar que estás haciendo un escaneo, por ejemplo, o estás analizando la red de trabajo de esa empresa para ver qué vulnerabilidades pueden tener para luego hacer un informe para la propia empresa? Teniendo en cuenta, por ejemplo, qué están haciendo en ese momento los trabajadores porque quién va a sospechar incluso que sepan que eres tú el que han contratado para hacer ese trabajo si te ven simplemente pues leyendo o trabajando con tu móvil nadie va a pensar, no, hasta que no se sienten en el ordenador no empieza, así que voy a ver el Facebook, voy a ver mi correo electrónico privado, ¿de acuerdo? Pues de esta manera es una gran opción para poder hacer esto incluso estando directamente en la empresa que sepan que eres tú quien va a hacer el trabajo pues evitas de esa manera el que cambie su comportamiento en el momento que empieces a trabajar. En esta ocasión, como bien os he escrito ahí debajo, lo que vamos a hacer es utilizar la propia Grusbox o la propia NanoPi como centralita telefónica, ¿vale? O sea, la explicación que vamos a ver ahora cuando instalemos el sistema Asterix de centralita telefónica lo vamos a hacer directamente sobre el propio aparato, o sea, para que veáis que tiene incluso la potencia suficiente para gestionar un sistema de voz completo en una empresa, ¿de acuerdo? Un sistema Asterix podría gestionar perfectamente, pues no sé, todas las llamadas de voz que pudieran gestionarse en una empresa común con puestos de trabajo, servicio comercial, servicio técnico, con IVRs, con buzones de voz, lo podemos configurar todo, ¿eh? Un aparato como este sería más que suficiente, o sea, no necesitamos montar ningún sistema propietario ni millonario ni ya que este aparatito pues súper baratito y lo que es el sistema Asterix pues es completamente libre y gratuito, ¿eh? Ahora vamos a ver un poquito de Arduino, ¿vale? A ver, el tema de meter Arduino, como bien hemos comentado al principio, al ser un taller de inicialización y de lo que realmente se trata es de que veamos muchos puntos para aquellos que tengáis la duda de si esto es lo mío, me gustará, no me gustará, pues vamos a tocar muchos palillos, ¿no? Dentro del tema de la informática y la electrónica. Realmente, todo lo que hemos desplegado no necesitaríamos el Arduino para nada, se podría hacer directamente solamente con el cacharrito RPI, como habéis visto antes, a través de los puertos GPIO, pero así vamos a darle un extra, ¿de acuerdo? Así vamos a ver también un poquito el funcionamiento de Arduino. ¿Pues qué es una placa Arduino? Bueno, pues básicamente una placa Arduino es una plaquita que lo que lleva es un microcontrolador programable a través del cual pues podemos básicamente podemos programar lo que queramos, ¿no? Como podéis ver, bueno, es hardware libre, incorpora el microcontrolador reprogramable, lleva una serie de pines con los que podemos establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores que queramos pues de una manera muy sencilla para poder probar nuevos diseños, crear nuevos proyectos sin la necesidad de invertir inicialmente en caros prototipos o placas personalizadas. Tened en cuenta que hasta que salió al mercado Arduino cualquier proyecto implicaba un desembolso económico importante porque cualquier proyecto que tenías que hacer pues claro, tenías que encargar una serie de placas o construirlas tú mismo no existía nada preparadito de tal manera que con este aparatito y una protoboard pues yo enseguida puedo probar funcionamientos voy subiendo actualizando los scripts de la programación hasta que dego la que realmente necesito puedo hacer mil pruebas y una vez tenga ya la que quiero pues ya puedo pasar los diseños los prototipos a fábrica para ya hacer la fabricación en serie de lo que quiero pues básicamente con Arduino lo que conseguimos es esto un ahorro de costes impresionante por ejemplo estamos hablando a nivel a nivel empresarial a nivel casero por decirlo de alguna manera pues a nivel casero con estos aparatitos pues puedes crear todo lo que quieras hay gente en los famosos Macker que hacen virguerías porque no os imagino que por internet y por YouTube veréis muchos vídeos de cositas y proyectos que suelen hacer hacen de todo o sea básicamente hacen magia con este cacharrito existen muchos tipos de placa de Arduino tenéis la Arduino Uno la Leonardo la Mega Lillipad Pro Mini la BT que lleva por ejemplo incluido Bluetooth hace poquito ha salido una que lleva incluido wifi básicamente la diferencia entre todas estas placas son el número de puertos analógicos o digitales que llevan la capacidad de memoria del propio microcontrolador dependiendo de la memoria que tengan pues podréis hacer proyectos más grandes o más pequeños y el formato y el tamaño o sea básicamente lo que es la funcionalidad es la misma en todos lo único que me hace un poquito pues las prestaciones y el formato ¿cómo programamos Arduino? pues con Arduino IDE no hay nada más sencillo Arduino IDE básicamente pues es un una aplicación a través de la cual pues podemos elegir el tipo de de placa Arduino que tenemos y directamente podemos ya escribir programar el código una vez hecha la programación de ese código tenemos una opción para directamente subir ese programa que hemos realizado directamente a la memoria del dispositivo la memoria de Arduino y una vez está subida el aparatito ya estaría programado y ya lo podríamos utilizar para trabajar igualmente es gratuito es libre y está disponible para todas las plataformas de hecho hace poquito ha salido una nueva una nueva versión bueno código a subida la placa de Arduino nosotros ahora mismo en lo que vamos a presentar en el taller lo que vais a ver ¿vale? con la plaquita de Arduino simplemente vamos a hacer una cosa controlando un solo pin el pin 13 el cual es el que estamos utilizando aquí en la conexión lo que vamos a hacer a través de lo que es la conexión serie porque todos los dispositivos aludidos tienen una conexión serie a través de la cual puedes establecer una comunicación ¿no? entre el ordenador y el aparato únicamente lo que vamos a hacer es un pequeño buque donde el Arduino va a estar simplemente esperando la comunicación a través del puerto serie y simplemente va a esperar dos cosas o va a estar esperando a recibir un 1 o un 2 cuando reciba un 1 lo que vamos a hacer es activar la alimentación del pin 13 o sea lo vamos a poner en AIG vamos a permitir el paso de corriente y cuando esté en 2 pues haremos lo contrario lo apagaremos básicamente es un interruptor el cual va a recibir la orden de encender o apagar a través del puerto serie ¿vale? con esto pues por ejemplo podríamos hacer si lo conectáramos al sistema de iluminación de casa pues automáticamente tendríamos un interruptor controlable desde el ordenador o incluso si lo hacemos a través de un interface web lo podríamos controlar desde el teléfono móvil ya he visto que lo que es la probación es súper sencillita también o sea con lo que es la conexión al serie se queda haciendo la espera y ya está y se queda ahí el bucle esperando a recibir una cosa o la otra ¿eh? jugando con relés vale también vamos a utilizar un relé ¿de acuerdo? porque así vemos más dispositivos de electrónica porque a mí lo que me gusta es la electrónica entonces por eso tenemos aquí tantos cacharritos ¿no? un relé básicamente pues viene a ser lo mismo es un interruptor únicamente que separa lo que es la parte de la orden de encendido y apagado de lo que es la potencia o el dispositivo que enciende y apaga ¿vale? una de las grandes ventajas que tiene un relé es que a través de un sistema de muy poquita potencia como puede ser el anduino y con 3,3 voltios o con 5 voltios como sería el caso del que estoy utilizando yo puedo encender y apagar ese interruptor y a ese relé lo que puedo tener conectado es cualquier cosa puedo tener conectado por ejemplo pues con una pila y una bombillita de 12 voltios o puedo tener conectado un dispositivo a 220 hasta 10 amperios por ejemplo que aguantaría el relé que estamos utilizando ¿de acuerdo? y pasamos ya a montar la centralita Asterix ¿qué es Asterix? bueno muchos ya lo sabéis lo he comentado al principio Asterix es un programa de software libre desarrollado por Digium es una empresa norteamericana que proporciona las funcionalidades de una central telefónica a un PC o sea cualquier ordenador sea del tipo que sea lo convertiríamos en un sistema telefónico con todas las prestaciones que os podáis imaginar cuando digo todas son todas bueno uno de los puntos fuertes del software Asterix es que además permite la unificación de las tecnologías BOFIPE GSM y PSCN ¿de acuerdo? o sea todas las tecnologías analógicas y digitales existentes ahora mismo incluso ya sean por cable o vía aérea las unifica en un solo dispositivo Asterix ahora mismo está súper extendido en entornos corporativos y empresarios ya que es una solución como he comentado antes de muy bajo coste con grandísimas prestaciones o sea básicamente en cualquier instalación de Asterix que pueda haber en cualquier empresa básicamente el importe de toda la instalación básicamente es la configuración que vaya a realizar el personal técnico ya que en lo que es hardware y software realmente no necesita básicamente de nada instalación y configuración venga lo que llevéis portátil podéis empezar ya si tenéis conexión a internet podéis empezar ya a probarlo bueno lo podemos hacer de varias maneras a ver la más común que se suele utilizar es descargar los repositorios de la propia web fabricante ahí tenéis la dirección asterix.rg barra download desde esa dirección podéis ver todas las versiones disponibles ya que ahora mismo hay varias versiones simultáneas de Asterix hay una que lleva por decirlo de alguna manera es la que lleva muchas novedades o de pruebas que es la que no está en producción hay una intermedia LTS con soporte largo que es la que suelen utilizar las empresas y son todas las versiones anteriores o viejas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo la opción es descargarla descomprimirla hacer la instalación y ya lo tendrías en el sistema luego dependiendo del tipo de Linux que tengas bueno Asterix es desarrollado para Linux pues lo típico puedes hacer un appget install Asterix o zoom install Asterix dependiendo por ejemplo si estás utilizando un Debian o un CentOS ¿qué es lo que ocurre y por qué yo no prefiero utilizar esta opción? porque no puedes elegir que se va a instalar el sistema te va a meter lo que haya en ese momento en el repositorio del sistema Linux que tengas instalado a lo mejor tú quieres instalar una versión 16 y en el repositorio tiene la 13 y te instala la 13 y hay cosas que cambian o que no vas a tener con esa diferencia de versiones entonces yo siempre suelo recomendar hacer directamente la descarga de la propia web de edición ¿eh? archivos importantes y rutas a ver Asterix hay mil configuraciones ¿vale? con mil tipos de eslace pero básicamente lo que a nosotros nos va a interesar son estos archivos que vais a ver ahí ¿vale? todos los archivos de configuración están en la carpeta etc barra Asterix tenemos el zip.conf o el pjzip.conf dependiendo de la versión podremos trabajar con zip o con pjzip pjzip básicamente es una evolución del protocolo zip pero hace lo mismo es donde podemos configurar las extensiones las troncales y las líneas si en una empresa yo tengo 10 puestos con 10 teléfonos esos 10 teléfonos los configuraría en ese archivo en el zip.conf o en el pjzip.conf si además tengo con un proveedor de teléfono y IP contratados dos números de teléfono o dos líneas también introduciría la configuración en ese mismo archivo ¿vale? luego tenemos el extensions.conf que es donde se configura el plan de marcado lo que se llama comúnmente en el mundo Asterix Día el plan eso es el corazón de Asterix ¿vale? lo que es el corazón de Asterix es en el extensions.conf es donde vamos a realizar todo detallado de lo que va a hacer nuestra centralita o cómo vamos a querer que trabaje nuestra centralita ahora más adelante veremos los ejemplos de los archivos de configuración luego tenemos el features.conf aquí una serie de parámetros adicionales que se pueden utilizar en la centralita como el parking el tiempo de espera la música la musiquita que vamos a tener de espera y estas cosas ¿vale? luego tenemos el manager.conf que es donde configuramos los usuarios y permisos con acceso a LAMI luego más adelante veremos qué es el LAMI ¿vale? esto es muy importante yo para mí es lo más importante de lo que vamos a hacer dentro de de Asterix y luego bueno pues tenemos una serie de carpetas las voces y los sonidos que suenan en la centralita los tenemos en bar live Asterix souls por defecto vienen en inglés pero hay un montón de lugares donde se puede descargar en español o en cualquier otro idioma con lo cual podríamos disponer de la centralita en el idioma que queramos luego tenemos en el usr lib Asterix módules las librerías aplicaciones y módulos que vayamos a necesitar por defecto tiene un montón y luego pues barra bar barra log barra Asterix es donde se van a generar y se van a guardar todos los logs que va generando la centralita ya sean de llamadas realizadas problemas o errores producidos todo absolutamente todo va a estar en esa carpeta el archivo zip.conf bueno básicamente en el archivo zip.conf consta de una parte general donde vamos a introducir las configuraciones que van a ser utilizadas por el resto de todas las extensiones que vayamos a configurar y luego tenemos ahí como podéis ver un apartado extension donde ponemos primero que va a ser común a todas las extensiones y luego ya vamos a ir configurando extensión a extensión pues por ejemplo yo me baso en el rango de los números 1000 pues yo puedo tener la extensión pues la 1001 la 1002 la 1003 esto realmente la numeración la podéis configurar como queráis no tiene por qué ser esta en concreto y luego a cada usuario tendrá un carer ID que puede ser un número o puede ser un nombre pues el 1001 es Jesús 1002 es Alejandro 1003 es Daniel y así sucesivamente el secret es el password la contraseña de ese usuario y como estamos en un evento de ciberseguridad he querido utilizar la contraseña más famosa de todas 1, 2, 3, 4 esta es la que no tenéis que usar nunca archivo extensions.conf el que os he comentado antes que es el corazón de la centralita aquí igualmente siempre tenemos un apartado general no vamos a entrar en detalle a todas las líneas de todas las cositas porque esto es un mundo y seguramente os vayáis a aburrir ¿vale? el que quiera información pues siempre puede buscar Asterix en internet y tiene tutoriales y manuales para aburrir bueno básicamente por ejemplo aquí vamos a configurar bueno el default es por defecto que es lo que vamos a hacer cuando la centralita recibe una llamada ¿no? en el default como podéis ver al principio hace un answer ¿no? que es contestar luego hay un extend lo que hace es un marcado de línea IP en este caso bueno aquí en el apartado anterior he configurado las líneas 1001, 1002, 1003 aquí me ha faltado un 0 he puesto barra 101 pues tendría que ser 1001 ¿vale? y después de haber después de responder pues colgaría la llamada tenemos configuradas dos en el outgoing tenemos configurados dos bloques el bloque de extensiones que es el que gestiona las llamadas por ejemplo entre extensiones dentro de la propia empresa y el de servicios que es donde podemos tener una serie de teléfonos por decirlo de alguna manera o numeraciones con una serie de servicios como por ejemplo podrían ser bueno podéis ver que tengo preparado aquí un hola mundo si llamamos al número 1, 2, 3 desde el teléfono pues nos contestará una voz diciendo hola mundo ¿vale? tenemos el servicio de hora si llamamos al número 403 automáticamente nos ha reunado locozón diciéndonos pues hoy es ya tal ya tal y son las os diría tanto la fecha como la hora ¿vale? y luego tenemos la ejecución aquí podríamos programarlo podéis programar lo que queráis incluso por ejemplo si tenéis un servicio de internet donde podáis ver el tiempo que está haciendo en la localidad podéis crear un menú que acceda a esa página web una aplicación en Python por ejemplo que acceda a la web y en base a los códigos que le envíes o que teclees en el teléfono pues que te diga el estado actual del tiempo o de las carreteras de la ubicación que le digas en base a la numeración que elijas por ejemplo o sea aquí puedes hacer lo que quieras y en la ejecución de comandos y scripts con menú IVR que este es el que hemos el que hemos preparado ¿vale? en el que vamos a ver en la prueba de concepto en principio pues nada hemos preparado un número de teléfono que muchos ya lo conocerán cuando llamamos a ese número de teléfono el sistema descuelga ejecuta un menú de voz el típico pues bienvenido a tal y pulse 1 para esto pulse 2 para lo otro ¿vale? cuando hayamos oído ese menú pues tenemos un pequeño tiempo de espera para escribir o teclear en el teclado del teléfono la opción correspondiente que queramos ejecutar ¿no? en una empresa pues lo típico sería pulse 1 para hablar con departamento comercial pulse 2 para hablar con servicio técnico pulse 3 para x ¿no? en nuestro caso la configuración que hemos realizado bueno aquí tenemos si pulsamos la tecla 1 activamos la salida de arduino si pulsamos el 2 desactivaríamos la salida de arduino con lo cual podríamos estar enciendiendo y apagando el relé que tenemos conectado al arduino ¿qué hemos conseguido ya con esto? que a través de una centralidad telefónica en cualquier sitio remoto a miles de kilómetros yo puedo llamar por teléfono y encender y apagar las luces de la empresa por ejemplo o encender y apagar la alarma una funcionalidad muy buena sin necesidad de internet o sea ni siquiera necesito internet yo se lo llamo por teléfono a mi empresa y pulsando en el menú pues 1 o 2 enciendo y apago las luces o activo o desactivo la alarma por ejemplo y yo puedo estar pues en cualquier sitio solo necesitaría tener una conexión convencional de teléfono lo que os he comentado ni siquiera haría falta internet en la opción 3 ejecutamos script por ami lo veremos más adelante en la opción 4 ejecutamos un nmap en la red o sea incluso de manera remota ya podemos empezar a hacer cositas ¿no? sin necesidad de tener un ordenador yo puedo hacer en una red remota un nmap y ver que equipos están levantados y que puertos tienen abiertos y el resultado de ese nmap lo puedo enviar por ejemplo pues no sé a copy paste con un pequeño parámetro para a través luego a través del buscador de la web de pastebin perdón a través de la web pues yo encontrar ese resultado sería una de las opciones ¿no? que podríamos hacer y luego tenemos bueno hay otra opción ejecución por agil y la última opción como podéis ver pues aquí estamos ejecutando el comando autodestrucción eliminando pruebas o sea básicamente con este dispositivo podríamos tenerlo conectado en cualquier sitio se puede utilizar tanto para bien como para mal en el caso del uso para mal pues imaginaros un cacharrito de este estilo programado de esta manera con un teléfono IP comprometido o robado de algún sitio configurado en la propia centralita y este aparatito lo podéis tener lo podéis conectar o esconder en cualquier empresa dentro de su red o si no tenéis acceso interno a la red imaginaros que lo podéis conectar de manera inalámbrica ¿no? os conectáis a la red por wifi y el cacharrito escondido en una parte externa que se haya conectado a la wifi de esa empresa no tenéis ni siquiera que tener acceso físico dentro de la propia empresa la cuestión es que estéis conectados a su red os imaginaros que de esta manera de manera muy lejana y sin necesidad de tener conexión a internet pues podéis hacer por ejemplo un pentesting según lo que programéis en el dispositivo ¿vale? después de haber realizado todas esas opciones de funcionamiento de trabajo como lo queréis llamar dentro de la propia red podríais ejecutar el comando de autodestrucción ¿no? por ejemplo si el dispositivo por USB tiene conectado un USB killer en ese comando podríais activar el USB killer con lo cual seguiríais el aparato no habría nada que poder investigar o sacar de de quién qué se ha hecho qué ha hecho este aparatito ¿no? este tipo de ataque por ejemplo escondiendo un un dispositivo de este estilo es como no sé si habréis visto en televisión ahora un par de años o así tuvo un ataque uno de los servidores de la NASA un laboratorio de la NASA donde en un rack de conexiones escondieron entre todos los cables de las conexiones de red escondieron una Raspberry Pi la cual estaba cogiendo todo el tráfico y todas las comunicaciones y las estaba enviando a nadie sabe a dónde ¿no? pues esto básicamente sería sería lo mismo únicamente que con una gran ventaja al utilizar un sistema analógico de teléfono y con la destrucción no habría nada que analizar porque no está utilizando ninguna conexión a internet una conexión a través de internet se puede a final de cuentas se puede rastrear podrá costar más podrá costar menos dependiendo de si utilizas pues no sé una VPN la rector pero al final siempre se puede se puede trazar ¿no? imaginaros alguien que ejecuta un ataque de este estilo pues no sé en un lugar perdido de Australia en mitad del desierto en el cual simplemente hay una cabina de teléfono y no hay conexión a internet de ninguna manera ni wifi ni cableada y resulta que una empresa sufre un fiberataque claro esa empresa que ha recibido ese fiberataque automáticamente si hacen cualquier tipo de investigación lo único que podrían llegar a encontrar es que han recibido un ataque desde dentro de la propia empresa o sea la persona que ha recibido o que realmente ha realizado el ataque de manera telefónica jamás va a ser encontrado ni rastreado imaginaros que en lugar de un USB killer pues hay un dispositivo explosivo sería otra manera a través de la cual podrían producirse ataques terroristas por ejemplo esto es un tipo de ataque en el que yo creo que básicamente no se ha pensado en el unificar estos dos tipos de tecnología cuando puede ser igual que lo que hemos hablado que se puede utilizar para bien puede ser bastante peligroso tenemos el command line interface en lo que es la centralita Asterix tenemos una consola a través de la cual podemos ejecutar visualizar todo lo que la centralita está haciendo podemos hacer pues cada vez siempre que hagamos modificaciones en los datos pues desde esa línea de comandos podemos reiniciar la centralita podemos subir los servicios pararlos podemos visualizar las líneas que hay configuradas y el estado de las mismas básicamente en el dial plan vamos a ir viendo todo lo que la centralita está haciendo en tiempo real o más adelante en la prueba de concepto veremos el ejemplo de cómo funciona y la salida que reporta y vamos a empezar ya a jugar con la centralita bueno ¿de qué maneras podemos interactuar con una centralita Asterix? la primera de ellas y la más común pues es trabajar con AGI el Asterix Gateway Interface esto tenemos una serie de librerías y frameworks que podemos utilizar pues las hay en Java las hay en Python las hay para PHP para .NET básicamente lo que nos permite el Asterix Gateway Interface es poder interactuar desde otros lenguajes de programación con la propia central ¿vale? sí que hay que tener en cuenta que el trabajo a través de AGI es un poquito limitado por decirlo de alguna manera ya que dependemos de los permisos de usuario de la propia centralita normalmente lo que es una centralita telefónica Asterix no tiene permisos de ROT evidentemente si no sería un fallo de seguridad muy grave con lo cual una serie aunque utilicemos AGI si le decimos que nos haga un tipo de ejecución que necesite permisos de ROT como Asterix no es ROT evidentemente no va a funcionar ¿vale? entonces esta es una manera a través de la cual podemos trabajar pero yo para poder hacer lo que queremos pues tendríamos que meternos más en la configuración del dispositivo ¿no? tendríamos que cambiar los permisos de carpeta y de usuario de los archivos de la configuración es más complicado con lo cual en este caso para lo que queremos hacer nosotros no nos vale lo descartamos nos valdría pero conllevaría mucha más configuración con lo cual en este caso fuera ¿cómo sería la ejecución? si queríamos por ejemplo pues automate meta exploit punto pi ¿no? desde el propio vial plan que hemos visto antes pues sería el número de teléfono coma n coma AGI y entre paréntesis dentro de la de la función AGI introduciríamos el nombre del script y el sistema lo que es la centralita cuando diéramos a esa opción en el número de teléfono ejecutaría ese script volvemos a lo mismo si tengo permisos lo ejecutará si no tengo permisos no hará nada ¿vale? luego tenemos ejecución de comandos y scripts con la función system básicamente en el vial plan es lo mismo sería poner system y entre paréntesis el comando ¿qué comando? el cual lo escribíamos en la línea de comandos de Linux por ejemplo también bueno hay otra serie de funcionalidades adicionales a través de la cual podemos interactuar con datos que puede estar generando la centralita aquí en el ejemplo en el segundo bueno el primero simplemente lo que hace es recargar el servicio de Asterix en el segundo ejemplo lo que estamos haciendo con el comando system es $klerid y $datetime lo que estamos haciendo es recoger la identificación de llamada y la fecha y la hora de la llamada por ejemplo que acaba de entrar y la redirigimos al puerto serie imaginaos que en el puerto serie pues yo tengo un display lo que estoy haciendo que presente la información por texto o que pueda estar recibiendo pues cada vez que alguien llame automáticamente yo recibiría o vería en pantalla el número de teléfono de la persona que está llamando y la fecha y la hora o sea básicamente un identificador de llamada ¿no? bueno hay otra serie de opciones también puedes ejecutar igualmente ¿no? poniendo la ruta completa eso sí el comando system si queréis ejecutar cualquier script de cualquier clase programado por vosotros mismos estáis obligados a introducir directamente toda la ruta por ejemplo aquí en el ejemplo tenemos barra home barra usuario barra documentos barra scripts barra algo así y todos hackeados punto pi ¿no? volvemos a lo mismo dependemos de los permisos de ejecución del servicio de Asterix ¿vale? si ejecutamos algo por lo que necesitemos ser ROT directamente no lo va a hacer a no ser que hayamos modificado previamente la instalación de Asterix ¿eh? se podría pero es más complicado venimos ya a la MI ¿no? Asterix Manager Interface este es el que me gusta a mí y es el que vamos a utilizar ¿vale? básicamente lo que nos permite el Manager Interface es conectar bueno es la conexión de un cliente a una instancia de Asterix para ejecutar comandos o leer eventos sobre TCP IP o sea básicamente lo que hacemos es nos conectamos hacemos una conexión TCP a la centralita telefónica y dependiendo de los permisos que tengamos ¿vale? porque como podéis ver en lo que es el archivo de configuración el manager.conf podemos establecer bueno igualmente usuario y contraseña 1, 2, 3, 4 esa es mi favorita podemos elegir que direcciones IP tienen permiso o no tienen permiso para conectarse evidentemente eso hay que configurarlo siempre sí o sí como medida de seguridad podemos elegir qué puerto es a través del cual vamos a hacer la comunicación y luego tenemos una serie de permisos de lectura y escritura bueno podemos ver en estos permisos que hay un montón ¿no? originate pues ese permiso permitiría realizar llamadas telefónicas el dial plan nos permitiría modificar o acceder a la visualización del dial plan el CDR nos permitiría visualizar el historial de todas las llamadas realizadas DTMF nos permitiría recoger o recibir el tono de marcado de que la gente ejecute cuando está utilizando una llamada por eso lo he marcado en rojo porque ese precisamente es el que vamos a necesitar y solamente el de lectura porque no vamos a escribir nosotros no vamos a involucrar el sistema estéril simplemente vamos a leer cuando alguien te lea una serie de números pues yo necesito ver esos números pues simplemente la conexión vamos a hacerla de esa manera ¿cómo comprobaríamos si hemos configurado correctamente la conexión para mí? con telnet o sea simplemente hacemos un telnet la dirección IP que tenga la centralita bueno aquí bueno localhost porque básicamente normalmente cuando se hacen las pruebas las trabajas directamente sobre la propia máquina que estás configurando ¿vale? y el puerto 5038 cuando haces la ejecución si la configuración es correcta la respuesta la respuesta de telnet sería la que estáis viendo ahí ¿eh? ¿no? traje intentando conectar a la dirección correspondiente y luego saldría ese texto ¿no? pues conectado a la dirección tal escape character asteriskal manager barra y la versión ¿no? de asteriskal manager aquí en el ejemplo es la 5.0 que es la última llamada de la muerte vamos a hacer la prueba la prueba de concepto ¿vale? vamos a hacer ya la llamada bueno un momentito porque antes de hacer la llamada no me acordaba de esta de esta diapositiva tenemos que saber cómo vamos a enlazarlo todo ¿no? cómo el teléfono va a saber a través del AMI lo que tiene que hacer es muy sencillo hemos creado un pequeño script en Python en el cual simplemente lo que vamos a hacer lo primero nos conectamos al servicio de AMI ¿vale? veréis que estamos especificando la dirección IP el puerto hacemos una conexión por socket bueno esos ya son comandos específicos del propio Python para poder hacer la conexión y enviamos a través de ese puerto enviamos los parámetros para poder conectar ¿vale? son unos parámetros muy concretos para poder conectar al AMI sería el texto que estáis viendo ¿eh? acción dos puntos espacio login hay que hacer dos intros username el nombre de usuario aquí le hemos llamado Arduino el intro ¿no? con retorno de carro perdón expreso un intro username nombre de usuario otro intro secret con la contraseña y luego dos intros en ese segundo intro es cuando se hace el envío ¿vale? en el momento que hacemos el envío la centralita recibiría la petición si es correcta nos conectamos a ella si es incorrecta nos devolvería pues el usuario incorrecto o contraseña incorrecta o que no tiene comunicación o cualquier otro tipo de mensaje de error ¿vale? a su vez en el mismo script igual que en la parte de arriba nos conectamos a la centralita con AMI en la parte de abajo lo que hacemos es conectarnos al arduino por puerto serie ¿vale? como como hemos explicado la conexión es súper sencilla simplemente serial.serial y dentro de la función le decimos a qué puerto nos vamos a conectar y la velocidad del mismo ¿no? o sea que sería el dv barra tti usb 0 porque en este caso tengo conectado por usb el arduino al dispositivo ¿vale? sería una emulación de puerto com esto sería por ejemplo el equivalente a en windows con 1 con 2 ¿vale? pues en windows o sea en linux se denominan de esta manera ¿no? tti seguido de la numeración del puerto en este caso es la usb 0 ¿vale? y la velocidad 9600 ahí podríamos configurar la que quisiéramos dependiendo de cómo tengamos configurada la velocidad en arduino en este caso no la hemos cambiado por defecto es 9600 pues la dejamos en 9600 bits por segundo hacemos un pequeño tiempo de espera y entonces iniciamos un bucle ¿vale? en ese bucle simplemente ¿qué es lo que hacemos? una vez ya tengo la conexión realizada con el AMI y tengo la conexión por serie realizada con el arduino ya lo único que me queda es pues quedarme a la espera de ver qué pasa únicamente lo que vamos a hacer en el bucle ¿vale? básicamente es en base a lo que yo reciba de la propia comunicación del AMI voy a hacer una búsqueda ¿no? porque lo que es el AMI nos va a estar tirando información a saco sin parar con todo lo que pasa en la centralita para reducirlo nosotros como he comentado antes lo hemos configurado para que solamente reciba la información de TMF con lo cual solamente recibiría los tonos de marcado porque todo lo demás en este caso no me interesa ¿vale? si por ejemplo imaginaros que en lugar de esto queréis realizar un programa que gestione las llamadas de una empresa cual en tiempo real quisierais ver qué usuarios están al teléfono qué usuarios no están en ese momento comunicando cuáles están ausentes el tiempo de llamada que lleva cada uno de ellos con quién están hablando podéis hacer un panel completamente con el sistema AMI ¿vale? o sea lo que es el tema del AMI es súper potente porque os permite con el tema de la programación hacer virguerías nosotros por ejemplo en la empresa en la que trabajo lo tenemos configurado de esa manera tenemos un panel a través del cual gestionamos todas las llamadas de los clientes ¿vale? o sea eso da una potencia impresionante porque conforme te llama un cliente automáticamente si dispones de identificación de llamada automáticamente te va a mostrar toda la información de ese cliente con lo cual cuando tú ya descuelgas ya lo tienes todo preparado no tienes que estar esperando a que ese usuario se ha identificado que yo entonces lo tengo que buscar que tengo que acceder a ver qué tiene qué no tiene qué se ha hablado con él sería una manera de automatizarlo y recibir directamente conforme descuelgas la llamada todo el historial de su usuario por ejemplo ¿vale? o en el caso de un hospital por ejemplo imaginaros una programación en un hospital con una centralita asterix si ese hospital tiene los números de teléfono de todos sus usuarios ¿no? o en el caso por ejemplo de una clínica privada automáticamente en el momento que esa persona llamara si ese número de teléfono coincide con el que hay en el listado de teléfonos de la centralita la persona que descuelga automáticamente tendría en pantalla todo el historial médico de esa persona de ese paciente con lo cual se optimizarían un montón los tiempos de respuesta no tengo que pues ya sé si esa persona sufre de cierta enfermedad o de cierto problema o de pues ya sé qué protocolos tengo que seguir si esa persona ha hecho una llamada a urgencias con lo cual a lo mejor esos pequeños minutos de diferencia entre que tengo que buscar quién es si es cliente si no es cliente si llamando a la ambulancia si no si lo tengo todo de golpe pues ahí puede estar la diferencia entre esa persona viva o mora por ejemplo es una de las cosas buenas que tiene la automatización pues bueno en lo que es la parte de script es que me pongo a hablar de estas cosas y me lío yo solo una de las partes buenas que tiene que tiene este script como estáis viendo en automatización simplemente nos vamos a basar como bien he dicho antes en las numeraciones y me voy a quedar en bucle a la espera a recibir qué numeración tengo ¿no? hacemos un fin de la respuesta buscando por ejemplo digit 2.1 si es mayor que 0 o sea si en esa respuesta encuentro esa frase digit 1 pues ya sé que alguien ha marcado un 1 ¿qué es lo que tengo que hacer? apagar la cafetera ¿no? si yo tengo en el relé conectada una cafetera pues yo telefónicamente le doy al 1 la cafetera la desenchufo la apago ¿vale? si recibo un 2 la enciendo que son los comandos 1 y 2 que hemos visto en el script anterior de Arduino que son los que encienden y apagan el relé ¿vale? a través de la comunicación del puerto serie en el caso de que reciba un 3 lo que sea o sea aquí ya podéis incluso introducir comandos de ejecución pues si recibo un 3 pues ejecuto este otro script en Python o en lo que sea o reproduzco una película o es que podéis hacer lo que queráis o ejecutar un comando directo ¿vale? y ya podríamos empezar a hacer la lo que es la la llamada ¿vale? por fin llegamos ¿vale? la llamada de la muerte a ver nota informativa ¿vale? he hecho una configuración interna he hecho una simulación de centralita ¿vale? y lo que es la numeración de teléfono que he configurado para que sea pues una numeración conocida sobre todo por ejemplo por la gente del evento hemos utilizado el número de teléfono de INCIBE ¿vale? el número de teléfono 987 877 189 ese es el número de teléfono al que yo voy a llamar no me va evidentemente no me va a descolgar nadie de INCIBE ¿vale? va a salir una locución la cual he grabado yo mismo no sé si el micrófono podrá llegar a aunque el sonido claro a través del teléfono es muy bajito ¿vale? pues nada se oirá una locución en la que digo pues bienvenido a CiberCAD pues pulse 1 para encender el relé pulse 2 para apagarlo pulse 3 para esto pulse 4 para hacer un NMAP en la red pulse 5 para ejecutar el script X pulse 6 para autodestrucción ¿vale? esos son los distintos pasos que vamos a ir viendo podríamos configurar lo que quisiéramos ¿vale? la llamada se realiza en una red cerrada previamente programada y no se realiza ninguna llamada externa el número de teléfono de INCIBE no ha sido usado ha sido usado solo como ejemplo y su red no ha sufrido daños durante la realización de este taller ¿vale? vale nos hemos pasado pues vamos a hacer ya la llamada descojamos y vamos a llamar pulse 1 para activar la salida de Arduino pulse 2 para desactivar la salida de Arduino pulse 3 para ejecutar e iríamos oyendo el menú pues nada si pulsamos 2 se enciende si pulsamos 1 se apaga ¿de acuerdo? vamos a pasar ahora a otro apartado vamos a salir un momentito de aquí vamos a cambiar de pantalla nos venimos aquí ¿vale? muy bien a ver aquí he preparado lo que os he comentado antes ¿eh? he preparado dos pantallas de conexión para que podáis ver la ejecución de manera visual en la parte derecha tenemos el CLI de Asterix que es donde vamos viendo todo lo que va haciendo la centralita en tiempo real ¿vale? en la parte derecha veréis ¿no? hay un iceberg alguien ha descolgado esa llamada hay un playback con la grabación Asterix Sounds grabación ¿vale? yo allí he cambiado la ruta ¿eh? grabación es un fichero MP3 bueno en este caso lo he convertido de formato ¿vale? porque no tengo instalado el códec de MP3 en la central entonces he hecho una conversión a Aulao que es la que utiliza por defecto Asterix ¿vale? a no ser que le especifiquemos una distinta con cualquier sistema operativo Linux podéis hacer estas conversiones también de ficheros ¿eh? de sonido luego veréis que después del playback ¿no? de la ejecución del del mensaje vamos a ver a ver a ver a ver tenemos la conexión y vamos a ver la recepción de los números ¿vale? luego sí hace un white stand y cuelga ¿vale? si nos vamos a la parte izquierda bueno según como estéis será mi izquierda o mi derecha según si me giro o no veréis que lo que es la parte de arriba de todo lo que se está recibiendo es la información que la centralita nos está enviando a través del AMI ¿vale? aunque la hayamos cerrado solamente a los tonos de TMF realmente sí nos va a enviar los tonos de TMF pero junto a eso nos envía mucha más información nos dice nos especifica el tipo de canal que se está que se está ejecutando el identificador de la llamada ¿no? en este caso aparece el el mil porque es una extensión interna ¿vale? no estamos haciendo una llamada externa si no saldría el número de teléfono de la persona que ha llamado el contexto al cual se ha introducido el tipo de lenguaje está en inglés no le he cambiado el idioma español lo único que está en español es la locución que he grabado yo aparece el número de teléfono que es al que hemos llamado ¿vale? bueno luego tenemos unos identificadores a través del cual se enlazan las llamadas y luego tenemos el que nos interesa la opción digit ¿veis que pone digit 1? que en este caso el digit 1 es apagar las luces es orden recibida bueno el 2 las hemos encendido que es cuando no sé si habéis llegado a verlo que se ha encendido la plaquita de leds y con el 1 la hemos apagado ¿veis? orden recibida apagar luces ahora vamos a repetir en tiempo real todo para que veáis como va pasando la información ¿vale? esto a ver si lo ponemos de alguna manera que lo podáis ver mejor tener en cuenta que en lugar de un display de leds como es el caso imaginaros que aquí podéis tener conectado lo que queráis ¿vale? cuando digo lo que queráis es lo que queráis o sea ya va a depender de la programación que hayáis realizado vosotros ¿eh? espero que siempre para bien ¿eh? vale duración de batería vamos bien porque estoy haciendo todo el taller sin conectar el portátil a la red porque no me quedan tomas libres sí a ver no sobra no sobra batería bueno me quedan 3 horas todavía vale pues nada vamos a preparar esto vamos a repetir la llamada y ahora fijaros en ambas pantallas ¿eh? lo que va a aparecer en la de la derecha es todo lo que va creando el clip y en la de la izquierda es el que va a estar recibiendo que es el propio script que hemos hecho nosotros es el que va a estar recibiendo los comandos o la información que hemos preparado ¿eh? ¿vale? vamos a ver pues por ejemplo le damos al 2 aquí aquí me voy al teclado encendemos y apagamos los LEDs si le damos al 4 ejecutamos un Nmap lo estáis viendo ahí en pantalla el resultado iría donde lo hayamos mandado y si ejecutamos el comando 6 activaríamos la autodestrucción ¿vale? es lo que os he comentado antes en ese comando después de haber hecho todo lo que hubiésemos querido en la red a la que está conectada la centralita imaginaros que en lugar de un RP comprometemos una centralita esteril real ya funcionando en una empresa nos ahorraríamos un paso ¿no? la activación de autodestrucción pues destruiríamos el dispositivo para que luego no pudiera ser analizado rastreado por ejemplo luego cuando miran los forenses no tendrían nada que analizar ¿vale? eso ya depende de qué tipo de autodestrucción quisierais utilizar vamos a cambiar de pantalla otra vez consejos y contramedidas cuando todo es posible o sea visto lo visto sabemos que realmente en el mundo de la informática podemos hacer lo que queramos porque siempre que se inventa una cosa o un sistema nuevo va a haber alguien que le va a dar la vuelta o lo va a utilizar de la manera que no se debe utilizar ¿vale? ¿para qué sirven todas estas cosas? para que los propios fabricantes o desarrolladores de estos sistemas y de estos dispositivos sepan de qué otras maneras la gente puede utilizar sus sistemas y puedan aplicar medidas de seguridad para evitarlo ¿vale? bueno vigilancia y control de manera virtual y física lo que es la virtual básicamente es en la que los que estamos en el sector de la informática más nos preocupamos ¿no? controlamos las comunicaciones ¿no? pues instalamos WAF instalamos cobrafuegos ponemos antivirus monitorezamos las redes pues esa parte la tenemos más que clara ¿no? vigilar protocolos y puertos usados en la red a través de lo cual por ejemplo si en una red en la cual estoy gestionando sé que no utilizo una serie de protocolos y en el análisis que estoy haciendo del tráfico de la red aparecen esos protocolos que sé que no estoy utilizando pues directamente tendría que pararlos cortarlos saltar todas las alarmas y ver qué está pasando ¿no? esto en principio bueno esto ya hay muchos sistemas que lo que lo realizan pero siempre hay que recordarlo monitorización del tráfico y bloqueo de aquello que se salga de lo permitido listar los equipos autorizados direcciones MAC direcciones IP ¿vale? tenemos que controlar en todo momento qué hay conectado a la red o sea no deberíamos de permitir en ningún momento una conexión no autorizada ¿vale? pues ¿de qué manera? pues teniendo en cuenta siempre direcciones MAC IP y demás con lo cual yo sé qué dispositivos son los míos y si aparece uno que no se ha reconocido que directamente lo bloquee o simplemente que no le permita conectarse ¿vale? por ejemplo esto es básico ¿no? impedir el uso de DHCP siempre que sea posible y utilizar Honeypots proteger físicamente las tomas de CRT no usadas de los switch hubs o routers ¿qué le ocurrió a la casa? tenían libre completamente accesible a todo el mundo un rack con mil cables y cualquiera puede venir y enchufar lo que quiera aquí mismo por ejemplo en los pasillos y en cualquier lugar he visto cientos de tomas de red yo puedo ocultar el aparatito conectado en cualquiera de ellas y ya estaría trabajando con la red del palacio de congresos ¿no? todas esas tomas no tienen por ejemplo no sé si aquí lo están controlando o no imagino que sí ¿vale? en el rack donde estén concentradas todas esas tomas aquellas que sé que no se deben de utilizar o en el momento que no se están utilizando tendrían que estar capadas desconectadas directamente del rack ¿no? y el personal informático conectarlas única y exclusivamente cuando realmente aquella toma se vaya a utilizar ¿vale? una toma de red en la entrada del hueco de los pasillos al acceso a los servicios yo pienso que eso no tendría que funcionar en cambio si conecto el ordenador tengo acceso a una red ¿no? pues ese rack tendría que estar desconectado el acceso a los propios racks la mejor manera protección física ya no sólo al lugar donde estén sino los propios racks pues tienen que tener sus puertas con llave no poner la llave encima debajo o pegada en el cristalito que eso lo he visto yo en muchos lugares en un rack bien protegido los accesos tal pero es que luego llegas al rack y lo que es la llavecita que abre la puerta la tienes pegada ¿no? encima de la cerradura pues eso ya no eso no se debería hacer ¿no? es el punto que estábamos hablando crear redes aisladas para invitados o entre departamentos una muy mala costumbre esto por ejemplo en muchísimos restaurantes lo podéis ver tienen una red wifi yo tengo internet pongo la clave y toda la gente se conecta a la wifi y resulta que en esa misma wifi tengo mis equipos TPV a través de los cuales les estoy haciendo cobros a los clientes por la tarjeta a través del banco que está conectado a la misma red utilizo los sistemas para tomar las comandas y las notas de las mesas y tengo a todos los clientes conectándose a internet de manera libre a la misma red en la que trabajo pues hombre mezclar el trabajo con lo que puedan hacer cientos de desconocidos que van de paso por allí yo no veo lógico ni normal ¿vale? pues eso ocurre todos los días y voy a decir podéis comprobarlo no lo comprobéis que es delito ¿vale? lo ideal en estos casos siempre es tener esas redes separadas ¿no? una red de trabajo independiente y luego por otro lado pues una propia red pues específica exclusiva para los clientes y si por infraestructura o economía no disponemos de pues siempre podéis crear distintos rangos de IP por lo menos para crear un poquito de separación en ese aspecto ahora que estoy hablando en plan casero no en plan profesional para eso hay otra serie de dispositivos que lo pueden hacer bueno una cosa muy importante el presupuesto para ciberseguridad no es un gasto es una inversión necesaria ¿vale? ¿qué ocurre con el presupuesto de ciberseguridad? que la gente se acuerda solo de él cuando ya han recibido un ataque esa no es la cuestión o sea yo me acuerdo de invertir dinero en reparar los ordenadores o en que me salven la información cuando ya he tenido un ransomware lo normal es que previamente hago una inversión para evitar tener ese ransomware ¿no? o sea hay que tener muy en cuenta que la ciberseguridad igual que en la empresa vamos a implementar los mejores la mejor tecnología o vamos a gastarnos en lo mejor que podamos al precio que sea para evitar que nos entren a robar ponemos alarmas ponemos buenas persianas cerraduras todo para quitar que precisamente comprometan nuestra empresa si nuestra empresa trabaja con internet si yo cierro todas las puertas pero no cierro la ventanita de internet los criminales van a entrar por ahí los criminales simplemente buscan ¿por dónde puedo entrar? ¿no puedo entrar por la puerta? pues entro por internet ¿qué empresa hoy en día no trabaja con correo electrónico? no tiene página web no tiene tienda online básicamente ninguna igual que proteges tu tienda física tienes que proteger tu tienda online ¿vale? con lo cual el presupuesto en ciberseguridad para mí sería obligatorio o sea sería lo primero a tener en cuenta igual que tengo en cuenta qué rótulo voy a poner en la puerta tengo que decidir cuánto me voy a gastar en ciberseguridad ¿por qué? porque sé que antes o después me van a atacar voy a recibir un ataque lo que no sé es cuándo pero recibirlo lo vas a recibir será hoy, mañana o dentro de 10 años pero en algún momento caerás a través de un correo electrónico a través de un phishing un empleado que esté enfadado y quiera sabotear la empresa hay mil maneras de poder recibir ese tipo de ataque hay que estar preparado y si lo necesitas contrata a los mejores y pon un hacker en tu vida y nada más ya hemos finalizado muchas gracias por estar aquí si tenéis alguna duda acerca de lo explicado gracias hola ¿bien? ¿se oye? vale buenas lo que te quería preguntar bueno primero muy suena de charla muy entretenida y lo segundo he visto de que tú cuando estás tecleando solo recibes un número ¿qué pasa si por ejemplo tú quisieses introducir por ejemplo la IP para Nmap? programación tendrías que por ejemplo hacer un bucle de anidado de tanta longitud para eso exactamente o sea ten en cuenta que lo que es la programación es tu imaginación o sea la programación no tiene límites es darle la vuelta de cómo lo quieres programar ¿no? pues mira yo ahora voy a ¿cómo metería un IP? este cacharrito por ejemplo igual que yo puedo cambiarle el IP yo me conecto desde el ordenador tiene un interface web yo puedo entrar a configurarlo cambiar los datos el usuario que se conecta y todas estas cositas a través del interface web ¿y si no tengo ordenador? ya he configurado el aparato en mi casa o en el taller me lo lleva una empresa y es un rango de IP distintos por ejemplo y no me dejan cambiar la IP no, no, no es que déjame un ordenador que le cae un momentito la IP para hacer no, no, no es que aquí no puedes tocar nada lo tienes que enchufar y que funcione no te vamos a dejar tocar la red porque eres un bicho malo ¿no? tú has venido aquí a poner esto y ya está vale pues y este aparatito si llamamos por teléfono a la almohadilla cuatro veces accedemos al menú de configuración de voz del Linksys ¿vale? el cual te da una serie de opciones ¿no? una de ellas es que primero puedes escuchar que dirección IP tiene configurada ¿no? le das a esa opción y te dice pues el aparato todo en inglés claro ¿vale? te dice pues la dirección IP es tal tal 192.168.1.100 ¿vale? tengo la opción de cambiarla le doy a la opción de cambiar y yo y te dice la dirección IP actual es tal introduce la nueva pues 192 en lugar de un punto que se utilizaría asterisco asterisco equivaldría al punto de la IP y así sucesivamente cuando terminara lo doy a la almohadilla que lo tomaría como un intro ya le he cambiado la dirección IP al aparato desde esto ¿vale? pues igual que lo hacemos aquí lo podríamos hacer en la central de Asterix o sea es pensar cómo lo quieres hacer y programarlo o sea al límite no hay ahí ya depende la imaginación o de lo bien que se te dé la programación claro perfecto muchas gracias ¿alguno más? ¿alguna pregunta más? pues nada mira ahí hay una también da la posibilidad de que alguien esté escuchando las llamadas que te puedan pinchar o algo y puedan enviarle los sonidos que tú estás enviando al man in the middle con Asterix sí también también se podría no es a ver yo sé ese punto en concreto no lo he estudiado con lo cual no te podría dar una respuesta muy sé que sí lo que no te sabría explicar es cómo esto viene casi como de los orígenes del hacking de cuando estaba el blue box alguna duda más pues nada esto ha sido todo muchas gracias un aplauso muchísimas gracias por tu tiempo y por eso gracias a la bueno que no